6. SÍNTOMA DE UNA POSESIÓN MALIGNA VICIOS El vicio es demostrado como un mal espiritual cuando domina a una persona, al punto de tornarla dependiente de determinada sustancia. Muchos sienten una fuerza sobrenatural que los arrastra desesperadamente a un consumo que puede llevarlos hasta perder a su familia, trabajo y hasta la propia vida, sin lograr fuerzas para abandonar esta dependencia. Ya no tengo a nadie, ya no tengo a nadie. Lo que siento yo, rápido es el deber en mis ojos, que rápido me salen las lágrimas. Solo estoy esperando la muerte. Compré como un 8 de cristal. Me voy a intoxicar de una vez, ya no sirvo ni miedo, dije yo. Ya me dejé dominar por el alcohol, que siento yo que no tengo esperanza. Ayúdenme, ayudarnos. Hoy, el vicio es una arma importante en la mano de los espíritus para destruir a una familia. Imágenes dolorosas de ver. Una mujer tendida en el piso, inconsciente en una tienda en Massachusetts, después de que colapsó, según la policía, al parecer por una sobredosis de heroína y fentanil. Su pequeña hija de tan solo dos años de edad, aún en pijama, desesperada, trata de despertarla. Le toma la mano y le jala el brazo como tratando de levantarla. Sexto síntoma de una posesión maligna. Vicios.